Este año se registraron un total de 39 personas fallecidas por accidentes de tránsito. Sin embargo, 18 de ellas fue por atropello. El día de ayer teníamos una reducción de 10 personas menos fallecidas en cuanto a la accidentabilidad en general. El año pasado se registraron 49 personas fallecidas. Este año tenemos registradas 39. Por lo tanto, tenemos una reducción del 20.4%. Este dato es importante. Casi la cantidad de fallecidos que tenemos, hablábamos de 39 fallecidos. De ellos, 18 han fallecido por atropello. Y aunque para en este periodo vacacional hubo una disminución en las personas fallecidas comparado con el 2017, lo que sí hubo un aumento fue en el número de personas lesionadas, así como en los percances viales. Donde tuvimos problemas fue con los lesionados, porque si ustedes se acuerdan, al inicio del periodo tuvimos tres accidentes, ¿verdad? Cuando hubieron múltiples lesionados y también posteriormente tuvimos otro donde se nos complicó la cosa. Estamos hablando de 10, 14 lesionados en un accidente. Eso hace que en este periodo tenemos registrados 313 accidentes y el año pasado registrábamos 243. Hace una diferencia de 70 personas más lesionadas. Porcentualmente tenemos un incremento entonces de 28.8% que no es saludable. En lo que también hubo un aumento es en el número de personas detenidas por conducción peligrosa. Entre estos destacan 10 mujeres. El año pasado, hasta el día de ayer, se habían detenido 68 personas. Ahora llevamos detenidos en este periodo 156, lo que significa una diferencia de 88 personas más detenidas. De todos los detenidos, 146 son del sexo masculino y 10 son mujeres. La Policía Nacional Civil también dio a conocer que más de 10.000 esquelas fueron impuestas en este periodo vacacional. El total de este año fueron 10.221. El año pasado teníamos 11.553, lo que hace una disminución de 11.5%. Angie, amigos televidentes, esta es la información que tengo desde el Castillo de la Policía. Por supuesto, más detalles en nuestra emisión de las 8 de la noche.